Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo video de Aventuras con Marleny, ¿verdad? Aquí están cumpliendo un reto aquí. Aquí don Henry Borjas ha retado a uno de los muchachos de rescate y pesca para hacer el reto de los zancos. Como ustedes han visto en los videos anteriores, él es un experto en los zancos. Vamos a ver los muchachos que están retándolo. No se vayan a perder los videos de los chiflados que ahí han hecho retos adentro del mar. ¿Dónde te van muriendo? Aquí en la arena. No, pero es que ahora les estoy diciendo la demostración a ellos, pero sí grandes. No más de que pequeños cuesta menos dominarlos. Esto es todo lo que dan ellos, pero a veces yo les pongo otro par encima de ellos. ¿Para alcanzar los cocos? No. Ah, bueno, pedrísimo. Sí, pero aquí es aguado, Henry, estaba cuidado. ¿Verdad? Pero por lo mismo el terreno es bastante... Es bastante flojo aquí. ¿Aquí volamos como pieza? Sí. Sí. Bueno. Yo le estaba mandando a los tres, creo que no va a mandar original. ¿Flojo come? ¿Llama a los bucolitos, Pe? Nada. ¿Llama a los bucolitos, Pe? A ver, eh. ¿Llama a los bucolitos, Pe? ¿Llama a los bucolitos, Pe? ¿Llama a los bucolitos, Pe? A ver si está agosto. Oh. Ah. ¿Llama a los bucolitos? ¡Llama a los bucolitos, Pe? Sí. Este es suyo. Y si ustedes ahí quieres quitarlos, aquí mismo. Vale, claro. Y sin es necesario estar allá. Como estar aquí en Olíbe, no podéis. Sí. Aquí, aquí en Olíbe, tampoco. Pero, eso es muy bueno. Yo estaba esperando alante por los bucolitos. ¿Y cómo? ¿Ha trabajado en cosas de esas? A ver. Pero para que uno haga más bajito te los voy hacer más pequeños. Pero aquí no ha explicado a quien de ellos es el que usted ha retado. Es que él ya cumplió retos con nosotros dentro del agua. ¿Hoy le toca a uno de estos? ¿Hoy le toca a Capitán Chulera? No, ustedes quieren que me quiera las patas. Seguro yo. y esto ya es el de chocolate yo no hay esta vida donde me cae un gran tomatón aquí en el palmetto aquí nos duele aquí nos duele esta es la de la acción, esta es la más rápida esta es la más bajita miyagi para eso no ocupas ni el de alíos ni el de aquí nomás para el papel es el de todo están más chiquitos pero como el no tiene experiencia si tiene que subirse en algo y estamos a nosotros agarrete la mano para que no te vayas a a descalabrar yo no tengo que irse que no tengo que irse a que el está costando quieres ver a alguien que vaya a la capital churela i si te la va a agarrar a mi y te amarrar a la tribuena ¿que el se le renaco? ay se le renaco ella si dijo que si dijo que poniamos la de nueve mira te voy a la taña porque así nomas va a agarrar ¿Tenés que usarlo usted? Vamos a ver. Aquí le compramos un par de zancos al náufrago. Yo trabajé aquí, aquí hicimos una casa en Garita Plumera de Tablarroca. Y aquí el muchacho es el náufrago, lo vendió un par de zancos. ¿Este lo compré nuevo? Porque trabaja en eso, aunque pueda no renombre. Ahí está. ¿Cómo se llama? Mojinetes tiene más lo que se llama. ¿Cómo se llama? Mojinetes dice. Vamos a ver Capitán Calamardo. Ah no, siete mares es este. Truco, truco. Truco, truco. ¿El qué vos? Allá están unas azules. Siete mares y siete soles. Siete soles y siete mares. Siete, ¿cómo es? Siete zancos. Todos los zapatos me gustan los mismos. Jajajaja. 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 Hombre, que es el portillo. Jajajaja. Vamos a ver. Vamos. Aquí está. Te pago los tiempos. Así como explicaste a mi. Así como explicaste a mi vos con el motor allá. Dale pues. Yo te voy a enseñar. Te voy a explicar cómo es esta cosa. Este va a mostrar. ¿Cómo me gusta zancos? Mira. Mira. ¿Aquí? Esta es la pata libre. Ve de que buena era estirada. Esta es la pata libre. Uy. No te lo paramos. ¿Aquí cómo se llama? Y lleva igual la guanda a este bebé. Jajajaja. Lo tomo. Vamos a ir a la piscina. Lo tomo. Un anzaleado y un arponeado. Ajá. Un anqueado y un anzaleado. Ahí está detrás de vos. Tiene la vida. ¿Ya mandan a morir tú? No. No, hacia los para allá. No, hacia los para allá. Todos los para allá. En Estados Unidos, hasta hay gente que trabaja así. Ah, porque el pie se lo hiciste muy para acá. Nunca llegue. Llevo un C para que... ¡Jajaja! Fájame. ¡Para allá! No, vamos para los duro. Fájame. 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 ¡Fájame. Fájame. 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 no lo vayan a soltar no lo suelten no pero no lo suelten no lo suelten pero no lo suelten porque ellos no están expertos no lo suelten no pero el dijo suelten esa es la idea que caiga uno abajo como cuando canté que va a caer la boca la diente vamos a meter me imagino que la primera vez vamos a acabar capitán churela mueve uno déjenme levantar los primeros no solo uno de esos no 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 por su amable atención